promover desde la investigación el legado histórico de josé martí con la esencia misma de la visión de los niños y los jóvenes es el objetivo que persigue el movimiento juvenil martiano en la provincia de granma 31 años de creado celebra este colectivo que difunde los pensamientos y la obra del apóstol razones que motivaron a sus miembros en este territorio para reconocer a los jóvenes que sobresalen en la divulgación y estudio del profundo quehacer martiano igualmente se destacó el importante trabajo desarrollado por los municipios de campechuela manzanillo y bayamo la ocasión fue propicia también para entregar el premio municipal ismaelillo a investigadores noveles de la obra del héroe nacional de cuba la periodista azucer domínguez serrano pedro luis sánchez sagué premio en el seminario nacional de estudios martianos claudia elías arias e iliannis roa bruso quienes obtuvieron mención en este evento y luis félix duany almira investigador el movimiento juvenil martiano en granma sobresale por la pasión que emana de sus integrantes y la necesaria promoción que realizan al defender las ideas de quien dio múltiples ejemplos de amor a la patria de este gran más elia maría reyes casa de sistema informativo de la televisión cubana